Camila de gran hermano renovó su look y acusaron de copiar a Romina, comillas se quiere parecer. A veces, como en la vida, las visitas a la peluquería no terminan bien y la persona se queda recalculando con el resultado. Eso fue lo que le pasó a Camila Latancio luego de visitar a su estilista de confianza y de pedirle un cambio de look bien canchero. Lo que la ex gran hermano no sabía era que al mostrar en sus redes cómo quedó después de pasar por las tijeras y apostar a una renovación de su melena rubia platinada. Los usuarios de las redes terminarían cuestionándola por copiarse de Romina Uri. Cambio de look, anunció Camila, feliz, desde su cuenta de TikTok junto a un par de videos donde compartió el antes y el después. A días de que Romina hiciera lo mismo. ¿Qué se hizo la cantante de Itusaingo? Pues un flequillo desmechado y liviano, idéntico al que luce la ex diputada. El parecido con la ex diputada a quien ella detesta no pasaron desapercibidos y los usuarios se lo hicieron saber con malicia. Pero hubo más, porque la rubia se animó a que le hagan unos rulos con la buclera que no gustaron nada por Demodé. Romina hace ravioles, ella hace ravioles, quien la asesora, no es por ahí. Amiga, devolve el canje, a Romy le quedó más lindo, comillas me pasas info. Así no voy, Romy solo hay una, 55 años. Tiene, comillas que te hiciste, son algunos de los comentarios que le dejaron en el posteo. No es la primera vez que la gemela del reality de Telefe es acusada de copiar estilos y logs. En abril, la joven sacó un tema nueva y en las redes dijeron que su tema sonaba similar a los del alias Pósito. Rosalía, Becky G y Sofía Reyes, entre otras artistas. No tiene paz.